Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. Estoy por aquí, sin madera, cocinando un poquito de arroz blanco, mis amores. Ya lo voy a echar, miren el agua. Miren el agua del arroz, mis amores, y carne de cerdo, la base del frita. Miren la visuelita, mis amores, y ahí está, porque fue hecha de hache y guardé. Y miren la carne, qué hermosa y preciosa. El arrozito ya lo voy a echar, mirenle los vegetales, la carne, le eché un poquito de naranja agria, mis amores, mis pastinas. Toda su verdurita, mis amores. Y ahora voy a hacer la revista. Cuenten, mis amores, ¿qué hacen? ¿Cómo le están pasando? Espero que la estén pasando bien. Este amor es mío. Espero que la estén pasando súper bien. Estoy ahora aquí en limpiadera. Cocinando, lavando, ya ustedes saben. Y ustedes, ¿qué hacen? Me gusta hacer los ejercicios, los piernas, mis amores. Para los abuelos mismos. Que la niña no van a la escuela. Tarde, para ganar, mis amores. Descansar. Para descansar. Para descansar, ¿y ustedes? ¿Cuál es la zona que descansan los sábados o los domingos? ¿Eh? Me gusta hacer los ejercicios, los piernas, porque así los sábados. Yo lo cojo para si tengo que salir o hacer algo. Por eso, la amo los piernas. Y ustedes, ¿cómo es el sábado o los domingos? Yo tengo una amiga, que ella es profesora. Y ella, ella, hace como yo. Ella, déjenme darme una fregadita, mis amores, y hablamos con ustedes. Ella, ella, trabaja, es profesora. Y ella, y ella, lava los piernas, limpia los piernas. Porque ella me dice, los sábados, si tengo que dar una limpia, ahí, y esto. Y luego, mejor, yo lo cojo de descanso, para descansar. Y yo, ahora, voy a dar una fregadita, mis amores. Te voy a enseñar el ropero. Yo, ya me enseñé la comida, que está puesta. Ahora voy a fregar, que yo lave. No es mucha ropa, sino que... Ustedes van a ver, mis amores. ¿Qué, Arely? Ven acá. Yo quité la cortina. Miren, mis amores, la cortina. Y... Lavé la cortina, ya, porque ya... Ay, yo le mostré mi albolito. O sea, amor, como me quedó... Me quedó hermoso. Para la niña, yo siempre lo pongo en octubre. Ustedes, miren, un tour por mi casa. Miren el chaco. Miren, miren, amor. ¡Aua! Miren, qué hermoso. Bye. Viste que era el gran video. Pues bien, ustedes van a ver, mis amores, el ropero. El ropero no. Según la de la cortina, se vive mucha, pero no es mucha. Yo ahora, por la barra. Miren, 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 esta es la lápida, miren, la ve. Ay, mis amores, además de dejarles una matica que yo tengo de canela. Yo tengo una de régano. Miren, qué hermosa, yo de... Y una de caña y limón. Una de limón. Y esta es de malagueta, mis amores. ¿Ustedes conocen a malagueta? Miren, esta es la malagueta. Y plátano. ¡Dime, mi amor! Y una de canela. Miren aquí, la de canela. Esta es la de canela. Y esta es de cebollino. Miren lo agujito gustoso que yo tengo, mis amores. Qué hermoso. Miren. Miren. Aquí tengo el cilantro. Dime, mi amor, que le voy a ir a la carne ahora. Vine a buscarme un poco. ¿Qué fue? ¿Qué fue, mami? Ven. ¿Qué? Ponte a verlo, muñequito. Bien. ¿Qué fue, mami? Ahora voy a lavar. Miren. Para echarles. La carne, mis amores. Ahora, mis labisuelas. Queda sabroso. Es una labisuela y esa la carne. Miren la carne. Miren la carne. Miren, hermosa. Miren, hermosa. Qué hermosa. Miren, el arroz, amore. Ay, me gusta vegetal. Le queda bien hermoso. Y ahora lo voy a hacer en la agua para que hierva. Ustedes saben, mis amores. Va a ser una rita y deliciosa comida. Espero que les guste. Si el agua se lo manje, no lo manje, lo manje. Toda la verdurita. El arroz, mi abisuelita. Mi hermosa. Espero que les guste. Lo espero mucho, mis amores. Hablamos. Ahora voy a dar una fregadita. Bye, mis amores. Bye.